Comunidad, hoy me desperté con ganas de ver algo ligero, como saben me estoy poniendo al corriente con Better Call Saul, muchos de ustedes me han insistido que vuelva a ver Ozark, también gracias a sus recomendaciones empecé a ver la serie Mr. Sunshine, la historia de un joven coreano que adoptó una nueva identidad como soldado del ejército de los Estados Unidos, y también he visto algunos capítulos de Into the Night, así que como verán me quería dar un respiro y busqué una comedia. En el top 10 de Netflix está La Otra Missy, y bueno, uno podría decir que lo que quería ver era una comedia de mierda y eso es exactamente lo que obtuve, pero La Otra Missy va más allá, esta es una película insufrible. Para empezar, la película huele que la iba a protagonizar Adam Sandler, que digo huele, apesta a que iba a ser uno de sus personajes. Pero como todos sabemos, el año pasado Sandler se redimió de todas sus horribles decisiones cinematográficas, hizo un papel excelente en Uncut James, y supongo que para no quemarse y para no bajar de su estatus, decidió dársela a su amigo David Spade. Sí, ese actor que nos ha traído joyas como Joe Dirt, Dickie Roberts, former Child Star, en el 2018, Father of the Year, y que básicamente su carrera se reduce a ser el segundón interpretando básicamente el mismo personaje una y otra vez. Así que parece que ser amigo de Adam Sandler rinde frutos. Por cierto, Adam Sandler no protagoniza, pero sí produce esta porquería. Y esta es una de esas películas de mínimo esfuerzo que produce para Netflix, como Ridículo 6, La Peor Semana, Sandy Wexler o Los Doble Vida. De hecho, parecería que usó parte del presupuesto para invitar a su familia de vacaciones. Y la mejor manera que encontró para justificar esto es metiéndolos a la película. Inventó personajes para su esposa, Jackie Sandler. Para su hijo, Jared Sandler. Para su hija, Sadie Sandler. Así que cuando digo mínimo esfuerzo, es realmente mínimo esfuerzo, con personajes deplorables, despreciables y tan exagerados que parece esto casi una parodia de las comedias románticas. De hecho, el único esfuerzo en esta película es haber conseguido un hotel bonito para estas vacaciones gratis y se nota. David Spade es Tim Morris. Un títere corporativo de 50 y tantos años con el corazón roto. Lo tiene roto porque perdió a Julia, su ex prometida. O mejor dicho, no la perdió, se la bajó Rich, su rival en la oficina de Credit of America. Para hacer las cosas más dolorosas o cringe como dice la chaviza, todos siguen trabajando juntos. Es por esto que Tim decide tener unas citas con una mujer llamada Melissa, interpretada por Lauren Lapkus. Melissa es uno de los personajes más molestos y desagradables. Ella es una fuerza de puro caos. Es vulgar, alcohólica, agresiva e irritante. Además, tiene un alter ego demoníaco llamado Hellstar. Sí, ya sé qué están pensando. ¡Qué chistoso! En su primer cita, Melissa casi logra que el luchador profesional de la WWE, Roman Reigns, golpee a Tim. Si esto no fuera suficiente, Melissa, además de burlarse públicamente de Tim, trae un cuchillo gigante. Todo esto, evidentemente, asusta a Tim, quien trata de escapar por la ventana del baño. Y sí, adivinaron. La mañaca mujer aparece en el baño. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! Por cierto, pregunta seria. ¿Qué mujer sería tan tonta para no entender que este tipo está escapando de su cita? Y lo pregunto porque resulta después que esta mujer es una mujer bastante inteligente. De hecho, tiene especialización en muchas cosas. Así que esta es una de esas películas que hará a este personaje tonto cuando le conviene, pero inteligente cuando se requiere. Después de convencer a la loca maniaca que no estaba tratando de escapar y que solo necesitaba un poco de aire fresco, nuestro protagonista se cae y se rompe el pie. Porque no hay nada más chistoso en el 2020 que ver caer a un hombre y romperse el pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! Melissa le arregla el pie porque es especialista. Y lo más extraño es que nuestro protagonista nunca va al hospital. Digo, cualquier persona con un poco de inteligencia iría al hospital a sacarse una radiografía. Pero desgraciadamente los escritores y la lógica no se llevan bien. Así que tres meses después, Tim tiene un encuentro lindo con una mujer en el aeropuerto, también llamada Melissa, interpretada por Molly Sims. Comparten un agua mineral en el bar y descubren que son almas gemelas que están hechos el uno para el otro porque ambos leen la nueva novela de Alex Cross. Y ambos adoran a Phil Collins. Y ambos son de hueva. Así que después de unos besos interrumpidos, nuestro protagonista decide escribirle y mandarle fotos de su salchichita. Lo cual da pie a que el entrometido de la oficina nos deleite con chistes del bello público. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja! Porque el guión lo dice, toda la oficina tiene que ir a un retiro de trabajo en Hawái. Y es así como nuestro protagonista invita a Melissa para así poder impresionar a su jefe y quedarse con un mejor puesto. Puesto que, por cierto, también quiere Barracuda. Mejor conocida como Tengo un papel en esta película porque soy la esposa de Adam Sandler. Cuando está en el avión, Tim se da cuenta que invitó accidentalmente a la molesta Melissa. También fue a ella quien le mandó la foto de su salchichita. Y si pensaban que esta película iba a ser tan predecible y Tim en este viaje se iba a dar cuenta que Melissa la equivocada iba realmente ser la correcta para él. Sí, la verdad es que sí, eso es lo que pasa. Desde que llega Melissa o Missy para los cuates, empiezan todos los momentos graciosos. Nada más chistoso como el clásico te voy a drogar con sedantes para perro. Por cierto, ¿por qué traería sedantes para perros si nunca vemos un perro en la película? Pero el momento más gracioso de la película, y escuchen esto, mientras Tim está dormido, Missy le hace una sobadita. Sí, le sacude la nutria. En otras palabras, le jala el cuello al ganso. Le bate la mayonesa. Es que, ¿a poco no comunidad? No hay nada más chistoso que saquen a los nadadores cuando estás dormido. Y sedado, con un tranquilizante para perros. En medio de un viaje en avión rodeado de personas que lo saben. Y sí, supuestamente esto es una escena de comedia. Yo nada más pienso, ¿qué pasaría si se invirtieran los roles? Esto sería una película de terror. Una chica alegre y joven es sedada por un ruco de 50 años y tocada cuando está dormida mientras todos los pasajeros del avión son espectadores. Ja, 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 qué chistoso, ja, ja, creepy. Pero bueno, el punto es que llegan a Hawái y es aquí donde el guión recorre todos los caminos predecibles. Y para que las escenas sean graciosas, se va a enfatizar la locura de Missy y las escenas de pastelazo. La comedia física. Así que veremos a Missy caer por acantilados. Ja, ja, ja. Vomitar. Ja, ja. Hipnotizar a Mr. Winston para que crea que Tim es su abuela. Ja. Meterle un limón por el trasero a alguien y que suceda esto. Y un montón de otras estupideces nada divertidas. De hecho, muchas de estas bromas son bastante desagradables y se siente como una comedia obsoleta. Se siente como una comedia de esas de inicio del año 2000. Podríamos decir que hay muchas semejanzas con la película de La Mujer de Mis Pesadillas de los Farrelly Brothers con Ben Stitter y Malin Ackerman. De hecho, este tipo de personajes hipomaniacos nos recuerda mucho a los personajes de Jim Carrey. Es como una granada de locura lanzada en cada una de las escenas. Pero más allá de hacer pendejadas, la película no sabe qué hacer con el personaje de Missy. Y lo mismo sucede con los personajes de apoyo. Ninguno realmente parece ser un ser humano creíble. Comante de Rob Schneider interpreta otra caricatura étnica digna de pena ajena. De hecho, pareciera que la única razón para la existencia de Comante es para hacer chistes estúpidos sobre su pene. Otro personaje que solo está para que nos ríamos de su físico es el esposo de Barracuda, que está pisco. No hace realmente nada. Es más, creo que no tiene ni siquiera un diálogo. Solo está ahí con sus ojos chuecos para que le digamos que me ves pinche pisco. Otro momento bastante tonto es cuando nuestras protagonistas van a hacer un trío. Por alguna razón que solo el guión sabe, Missy convence a la ex de Tim a que tengan un trío. Y digo que solo el guión sabe porque realmente no tiene ningún sentido. Tim sigue siendo el mismo pelmazo de todo el tiempo. No ha cambiado en nada. No es más atractivo. A menos que soportar a una loca sea muy atractivo para las mujeres. Y la otra cosa es que quién en su sano juicio pondría a David Spade o a este personaje que interpreta, entre comillas, a ser el objeto de deseo de tres mujeres. ¿De verdad las mujeres están tan desesperadas que tienen que pelearse por este puñetas que ni siquiera es divertido? ¿No es chistoso? Lo que sí habría que reconocer de la película es el buen trabajo de Lauren Lapkus. Sí tiene un encanto maníaco. De hecho, creo que es la que mantiene la película en sus hombros. A pesar de tener que interpretar un personaje tan desagradable, la verdad es que sí le da cierto encanto. Hay que aplaudirle la verdad porque al final sí logra transformar su irritante personaje. Pero fuera de ella, no veo a nadie comprometido en esta película. También tendría que decir que esta película me recordó mucho las píldoras de mi novio con Jaime Camille y Sandra Echeverría, pero moderadamente más tolerable. Al final, la otra Missy no tiene nada nuevo ni especial que ofrecer. Pero si tienen 14 años y quieren saber si Tim aprenderá a apreciar a Missy o ella arruinará totalmente sus posibilidades de un ascenso, pues la película dura una hora y media y la verdad es que se pasa rápido. Pero comunidad, díganme por favor, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué calificación le pondrían a esta comedia? ¿Se rieron? ¿Tienen alguna escena favorita? La verdad es que tengo que confesar que la escena en la que se están lavando los dientes con pasta de marihuana sí me reí. Ya sé, cringe. Te divertiste en el vuelo, eh, pícaro. Estaba jugando. Sí, estoy jugando. ¡Gracias! Gracias.